Ya pasó más de una semana desde el estrenón de los cinco episodios de Echo, en los que vuelve a entender de Billy Kimping. Por fin confirmaron que las series de Netflix son canon. Marvel escuchó a los fans, pero a nadie le importa esta serie. Echo es uno de los proyectos menos comentados del UCM en los últimos años, porque la gente se olvidó de que existía. No me interesa. Sí, ya sé que Deadline informó que Echo fue la serie más vista en Disney Plus y Hulu en el día de su estreno, y Television Stats la coloca como la segunda serie más popular del momento. Pero ocupa ese puesto únicamente porque no hay ninguna otra serie potente. Por algo no quieren revelar el número de espectadores, porque seguramente sea la serie menos vista del UCM. Y no es casualidad. Hay cinco razones que explican este desinterés por Echo. Primera razón. Echo llegó a Disney Plus el 10 de enero, una pésima fecha para cualquier tipo de estreno. La mitad del planeta está en vacaciones de verano. Como hace calor, la gente va a la playa, a las montañas, se mete a la pileta, se junta con su familia, con sus amigos, o le da un abrazo al aire acondicionado. Hacen cualquier cosa, excepto estar al tanto de las últimas series de Marvel. Y yo soy ejemplo de esto. Suelo ver todas las producciones que tengan que ver con superhéroes. Pero cuando Marvel estrenó Echo, yo estaba de vacaciones. No vi los primeros episodios el primer día. Y no lo hubiera hecho, aunque me hubieran pagado. De lo que estoy muy orgulloso. En el hemisferio norte no están de vacaciones de verano porque hace frío. Pero en enero está la risaca de las fiestas. Y recién empieza el año. Así que mucha gente todavía está reiniciando el cerebro. Por algo nunca hay estreno fuertes en enero. Todos los estudios saben que es la peor fecha. El único ejemplo reciente es The Last of Us. Que empezó a emitirse el 15 de enero del año pasado. Pero ojo, The Last of Us terminó el 12 de marzo. Cuando todo el mundo ya había vuelto a su vida normal. ¿Y esto qué importa? Importa mucho. Por la segunda razón. Echo fue la primera serie de Marvel que copió el formato de Netflix. Lanzaron los cinco episodios de golpe. No de forma semanal como Loki. O diaria como pasó con la segunda temporada de What If. Algunos se alegraron. Porque aunque no quisieran ver todos los episodios en un solo día. Sintieron que tenían más libertad. En vez de tener que esperar una semana para ver cada episodio. A partir de las 12 de la noche. Podían ver los capítulos cuando quisieran. ¿Querés ver uno por día? Podés. ¿Dos por día? También podés. ¿Día por medio? También podés. Pero este formato tiene un problema. Si no empezás a ver la serie durante los primeros días. Hay muchas chances de que nunca la veas. ¿Cuántas veces dijiste? Uh, tengo ganas de ver esta serie. Pero ahora estoy ocupado. La voy a ver la semana que viene. Y la semana que viene tenés otras cosas que hacer. Así que la dejás para la otra semana. Pero entonces sale una serie nueva. Y decidís ver esa. Y la serie que dejaste colgada. Queda en el olvido para siempre. En el fondo de tu lista de favoritos que nunca revisás. Si querés empezar a ver eco ahora. Ya te quedaste afuera de la conversación. Ya te comiste todos los spoilers. Y como la publicidad de la serie se acabó. No se va a sumar gente nueva. No va a pasar como con Loki. Que tuvo más espectadores con cada episodio. Porque la gente se fue sumando semana a semana. Acá o empezaste a ver eco el primer día. O directamente no la vas a ver. Incluso las series más populares de Netflix sufren esto. Porque el live action de One Piece. Fue muy comentado. Durante los primeros cinco días. Una semana después. Todo el mundo empezó a hablar de otra cosa. Pero pará, pará. Eco ni siquiera tuvo una explosión de popularidad breve. Como la de One Piece. Nunca fue popular. Ni por un día. Por la tercera razón. Los críticos que vieron eco de forma anticipada. Recién pudieron publicar sus reviews el 10 de enero. El mismo día que se estrenaba la serie. Disney bloqueó las reviews hasta último momento. Porque sabían que a una buena parte de los críticos no les iba a gustar. Querían evitar que el boca a boca fuera negativo. Aunque tuvo mejores reviews que de Marvel's. Pero lo que consiguieron fue que nadie hablara sobre eco. No lo entiendo. Los comentarios de los críticos no son determinantes. Porque no todo el mundo les hace caso. Y mucha gente desconfía de su juicio. Pero a una buena parte del público le interesa saber qué es lo que dicen. Al menos para decir que están equivocados. O que son unos vendidos. Las reviews de los críticos generan conversación. Y en algunos casos marcan las expectativas de los fans. Si te dicen que Doctor Strange 2 tiene poco multiverso. Sabes que tenés que bajar las expectativas. Pero si nadie puede hablar sobre eco. Lo único que queda para hacer promoción. Son los avances y los posters. Pero en los avances aparecían Daredevil y Kimping. Eso le tenía que importar a alguien. ¿No? La promesa de cameos de personajes muy queridos. Debería haber funcionado. Pero esto ya lo vivimos en 2022 con She-Hulk. Metieron a Daredevil en los avances. Para que los fans de la serie de Netflix. Vieran cada episodio esperando que apareciera. Pero varios perdieron la paciencia. Porque Daredevil recién apareció en el episodio 8. Si no te interesaba She-Hulk. Y estabas viendo la serie únicamente por Daredevil. Tuviste que esperar 7 semanas. 7 semanas. Es mucho tiempo. Disney intentó resolver eso. Estrenando todos los capítulos de Echo de golpe. Para que nadie diga que usaron un bait malicioso. Y encima Daredevil aparece en el primer episodio. No nos hicieron esperar como con She-Hulk. Pero una parte de la gente ya está cansada del bait. Por más que les guste Daredevil. Y tuvieran ganas de verlo en acción. No vieron Echo. Vieron la pelea en YouTube. Porque no querían comerse una serie que no les interesaba por segunda vez. Solo para ver a Matt Murdock por 5 minutos. No perderé mi tiempo. Para colmo. Kingpin no estuvo muy bien en Hawkeye. Y la promesa de canonizar las series de Netflix. No es suficiente para que la gente vaya corriendo a ver una serie. Ya lo vimos con The Marvels. Algunos fans están muy contentos. Porque Kelsey Grammer volvió a interpretar a Bestia. Y todos estamos esperando que los X-Men de Fox. Aparezcan en Secret Wars. Pero una postcréditos no es suficiente. Para que la gente pague una entrada de cine. Marvel metió referencias a los X-Men en todos los avances de The Marvels. Pero eso no ayudó a la taquilla. Así como la aparición de Daredevil. En los avances de Echo no hizo que la serie fuera súper comentada. ¿Entendió? Quinta razón. Si la gente no iba a ver a la serie por Daredevil. Tenían que verla por Echo. Pero Echo no es popular. No es un personaje nuevo. Porque debutó en los cómics en 1998. Pero siempre fue un personaje secundario en historias de Daredevil. Recién contó con su propia serie regular en 2021. Pero no es un personaje que venda. No había una manada de gente esperando que hicieran un live action de Echo. Pidiéndole por favor a Marvel que hicieran una serie de este personaje. Como si pasa con Silver Surfer o Nova. Que no serán tan populares como Spider-Man. Pero tienen fans. Echo no tiene fans. Tampoco hicieron un buen trabajo construyendo al personaje en el UCM. Como se hicieron con los guardianes. Presentaron a Echo en Hawkeye. Pero estuvo lejos de ser un personaje interesante. Al que todos quisiéramos ver en solitario. Apenas cumplió como antagonista durante un par de capítulos. Y se desdibujó completamente en el final de temporada. Eso no es suficiente para ganarte tu propia serie. Es como si quisieran hacer una serie de War Machine. Después de lo que hicieron con Roddy en Invasión Secreta. Ah, sí que lo van a hacer. Y se pone peor. Echo pasó tan desapercibida en Hawkeye. Que una buena parte del público ni siquiera se acordaba de que existía. Como pasó con Monica Rambeau. Después de Wandavision. Tu vecino capaz no está al día. Con todas las producciones de Marvel. Pero sabe quién es Loki. Porque lo vio un par de veces en el cine. Pero Echo ni en pedo sabe quién es. Ni siquiera sé quién eres. Y si no vio Hawkeye. No tiene forma de saber que el personaje existe. Echo estaba destinada al fracaso. Al menos en cuanto a números de audiencia. Porque es una serie que nadie pidió. Pero las demás series del UCM. Tampoco rompieron récords de espectadores. Ni siquiera Loki. Te explico por qué en este video.